Padrecito Castillo, ayúdame, que a mi hija que no le pase nada de malo, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tú le vas a sanar a mi hija. Pido y siempre nuestras oraciones para que nuestro Santo Padre, al menos siempre vele por él y que se realice su beatificación, que estamos abocados toda la cofradía. Existió en el siglo XVII, pero la fe popular lo mantiene presente aún en nuestros días. Su historia y apostolado ha traspasado fronteras, siendo reconocido por su santidad Juan Pablo II como ejemplo de existencia sacerdotal. Quiero ahora dirigirme especialmente a vosotros, queridos religiosos, continuadores de aquellos misioneros de la primera evangelización y de eximios apóstoles en tiempos más recientes, como el Padre Francisco de Castillo, ejemplo de amor a los pobres desde el evangelio. En los años 1600, cruzando el río Rimac por el Puente de Piedra, quedaba la Plaza del Baratillo, un lugar que congregaba multitudes, fieles testigos de cómo un hombre podía convertir por medio de sus prédicas a tanta gente. Un sacerdote limeño llamado Francisco del Castillo. Él nace en Lima, en una casa de la calle Aldavas, en las primeras cuadras del Girón a Zángaro, muy cerca de San Francisco, muy cerca de la catedral. Y desde niño demuestra cierta inclinación a la devoción a Dios y visitaba, con frecuencia lo dice en su autobiografía, la iglesia vecina de San Francisco. Siendo aún muy joven, siente el deseo de servir a Dios, ingresando al noviciado de la orden jesuita a los 16 años. El 19 de abril de 1642 recibe su ordenación sacerdotal, iniciándose a partir de ese momento su labor apostólica. Y la comienza con un trabajo muy curioso, capellán castrense, lo nombra el virrey Marqués de Mancera, capellán de la flota real que va a atacar a la flota calvinista de un almidante holandés. Ahora los testimonios de los marinos y también del hijo del virrey que iba comandando la expedición, son todos favorables al padre Castillo, diciendo que es un hombre muy generoso, muy entregado, lo que llamaríamos una seta, un hombre muy espiritual. Y ya después él pide dedicarse a la atención espiritual de los más abandonados, que eran los negros, los negros esclavos que eran muy numerosos en la vida. Entonces él planta la cruz, una cruz de madera sencilla, como se puede ver en San Pedro, ahí está la cruz del Baratillo, más o menos tendrá algo más de casi dos metros de alto, y puso una peana y eso lo describe él, y ahí religiosamente todos los domingos hacía la instrucción religiosa. Pero aquellas intensas prédicas no solo se escucharían en la plaza del Baratillo, atendía también una capilla donde fue colocada la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados, ante la cual su protector, el virrey y conde de Lemos, rezaba todos los domingos. Es en la capilla de los Desamparados, donde el Padre del Castillo realiza el primer sermón de las Tres Horas, un viernes santo de 1660, junto al crucifijo del Cristo de la Agonía. Es así como el Padre del Castillo se convierte en el instaurador del sermón de las Tres Horas, o también llamado de las Siete Palabras. Esta tradición religiosa por Semana Santa se extiende con rapidez al resto del país, y luego al mundo entero hasta nuestros días. Uno de los malhechores, que estaba crucificado con Jesús, lo insultaba. Pero el otro lo reprendió diciendo, no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En 1669, con ayuda del virrey y conde de Lemos, la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados se reemplaza por una nueva iglesia, la misma que permanecería allí hasta el año 1938. Los urbanistas, sobre todo los vinculados al presidente Benavides, tuvieron la idea de ampliar el paraíso de gobierno, por la parte de atrás, lo que se llama hoy residencia del presidente de la República. Entonces, hubo una necesidad de hacer un gran jardín, y para eso había que demoler la iglesia. El gobierno de entonces, como una especie de compensación, le entregó al arzobispo de Lima un terreno en lo que es hoy Hebreña, el distrito de Hebreña, se llamaba Chacra Colorado, a la altura de la actual cuadra 10 de la avenida Venezuela. Y ahí se construyó, no diría una réplica, porque la arquitectura es totalmente distinta, pero sí una iglesia con el mismo nombre. En la actual iglesia se encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados y el Crucifijo del Cristo de la Agonía, reliquias que mantienen intactos recuerdos del Padre del Castillo. Con toda una vida dedicada a los más necesitados, un 11 de abril de 1673, en la iglesia de San Pedro, fallece el Padre Francisco del Castillo. Sus restos aún permanecen allí, junto a la célebre cruz del Baratillo. Al poco tiempo del fallecido, se inicia su causa de beatificación, apoyado por los numerosos testimonios de personas favorecidas por los milagros del Padre. El Padre es muy milagroso, porque mi hija estuvo en alborto, hace como cuatro meses, cinco meses atrás, y mi hija casi se muere en la maternidad. Yo vine justo ese día, me llama y vengo, justo nos toca el Padre Castillo y me vengo. Padrecito Castillo, ayúdame, que a mi hija no le pase nada de malo, por favor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que tú le vas a sanar a mi hija. Así que llegué al hospital al otro día, al tercer día, mi hija salió fuera de peligro, de todo mi hija, muy bien se puso. Le di tantas gracias al Padre Castillo, que yo todos los 11 vengo. Quiero agradecer al Padre, porque no hace una semana, que prácticamente en toda mi desesperación a mi hijo lo habían secuestrado y le robaron su camioneta. Toda mi desesperación no sabía qué hacer. En ese rato todo se me nubló, pero prácticamente pedí tanto a mi corazón de Jesús y al Padre Castillo que al menos mi hijo me lo devolvieran sano. Y prácticamente es un milagro para mí, porque tanto a mi hijo que le pedí, le recé, y a las tres horas mi hijo lo dejaron sano y bueno. Aunque vivió en una época diferente a la nuestra, su recuerdo sigue suscitando devoción entre los fieles dimeños. Todos los socios nos reunamos siempre en oración, los 11, en la misa, que es a las 6 de la tarde, para pedir a nuestro Señor, para que nos conciera en algún momento, que haya, porque falta un milagro, según los testimonios que están en Roma, falta un milagro, ¿no?, para que sea beatificado el Padre Francisco. Y por eso es que nosotros acudimos, ¿no? Y todos los que también tienen devoción al Padre Francisco vienen los 11, en los diferentes sitios de Lima, ¿no? Y terminando la misa y procesión con nuestra cruz que vemos aquí, la cruz preside el altar mayor. Al término de la misa traemos en procesión nuevamente hasta este sitio. Entre los santos peruanos no hay ninguno que sea sacerdote y peruano. Entonces, el Padre Castillo sería, sería, de llegar a los altares es el mismo caso de un sacerdote peruano. Un sacerdote que desde otra época es considerado como un auténtico hombre de Dios. Hechos virtuosos y milagros concedidos dan fe de su santidad. La causa del padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años. Mientras tanto, miles de fieles limeños rezan por su pronta beatificación. Mientras tanto, el padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años. Mientras tanto, el padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años. Mientras tanto, el padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años. Mientras tanto, el padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años. Mientras tanto, el padre Francisco del Castillo se encuentra en Roma desde hace más de 30 años.